Siempre es lindo volver al hospital y tener este vínculo directo con todos los profesionales que le dan vida a este hospital materno infantil que atiende y está en el centro de la ciudad y atendiendo a niños y mujeres de toda la provincia. Nosotros hoy hemos dejado los formularios del municipio para poner en marcha el boleto solidario municipal pensado para mujeres embarazadas y personas y niños que estén con tratamiento oncológico justamente para facilitar la movilidad de ellos para que puedan seguir con sus tratamientos. Así que dejamos los formularios acá en el hospital y también en los CICS estaremos haciendo esa carga estando cerca en momentos difíciles para quienes tienen que seguir sus tratamientos médicos. Como decía la Intendenta, la articulación con el área social del hospital, con la Fundación también, se basa en distintos ejes y programas. Uno de ellos es el guía de pueblos originarios, los pacientes que vienen del interior y que necesitan un traductor. Nosotros tenemos esa figura, funciona en el ámbito municipal y se desempeña articulando con las distintas instancias médicas en el ámbito del hospital materno. Así que vamos a continuar con ese programa al que se suma la puesta en marcha del boleto solidario municipal. Estamos con la visita de la señora Intendenta, Betina Romero, donde nos vino a traer la noticia que vamos a contar con boletos solidarios para pacientes oncológicos y controles de mujeres embarazadas. Para nosotros es algo muy importante, una gran ayuda y lo cual quiero agradecer este gran gesto que están teniendo con nosotros, con el hospital materno infantil. Gracias. 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 Gracias.